¿Cómo están? Bueno, mi plática es acerca de Easy Pop y dirán qué es pop. Nosotros lo llamamos como programación orientada a protocolos, que es como un nuevo paradigma de desarrollo. Bueno, yo quiero empezar platicando acerca de lo que yo estoy trabajando. Soy desarrolladora en iOS, primeramente como desarrolladora, después crecí como líder técnico, pero eso no me hace ni me quita las ganas de seguir desarrollando ni aprendiendo cosas nuevas técnicamente. Principalmente nosotros conocemos el desarrollo como programación orientada a objetos, que es como hemos conocido todo acerca de las aplicaciones móviles y cómo se desarrollan, pero con el pase del tiempo tenemos la oportunidad de conocer nuevos paradigmas, uno de estos es orientación a protocolos y la siguiente que en dificultad yo vería, es como la programación funcional. Hablando de esto, Apple es el primer… Apple menciona como la programación orientada a protocolos, que Swift es el primer lenguaje que implementa este tipo de programación. ¿Cómo lo hacemos? Para explicar esto, me gustaría explicar cuál es la principal diferencia entre programación orientada a objetos y programación orientada a protocolos. La de objetos se basa en clases, ¿a qué nos referimos con clases? Eso es con reference types, así se le conoce. En la siguiente slide les voy a platicar cómo hace eso. Así es como se pasa mediante referencias. Cuando nosotros tenemos un objeto y hacemos una copia de ese objeto, literalmente estamos haciendo una copia de un café, por así decirlo. En programación orientada a protocolos, nuestra copia es literal una copia y no pasamos el valor. Esto hace mejor la programación orientada a protocolos, ya que cuando pasamos nosotros nuestro valor, no estamos copiando realmente el objeto. Cuando en la programación orientada a objetos, las clases se copian. Digamos, si tenemos un pájaro rojo y queremos cambiarlo en un futuro a un pájaro azul, es posible que en las dos se cambien a azul, ya que tenemos una copia y no tenemos un objeto nuevo. Esto es lo que los protocolos nos están rescatando, por así decirlo, ya que los protocolos lo podemos manejar de una forma fácil como contratos. Estos contratos son características muy similares, digamos que un pájaro puede volar, como aquí lo podemos ver. El pájaro puede volar, pero a lo mejor también puede tener una raza o un nombre o de ser de cierto tipo, de si vive en algún lugar o no. Esa es como la magia que nos permite los protocolos. Los protocolos lo que nos da es libertad, no necesitamos tanta dependencia y podemos simular la herencia múltiple. En los siguientes ejemplos vamos a demostrar cómo podemos tener los protocolos. Digamos, tenemos un protocolo llamado pájaro, el cual puede tener un nombre y puede volar, puede ser que vuele o no, como en algunas especies. El protocolo flyable, aquí es lo que decimos, cuando el pájaro puede volar, ¿a qué velocidad puede ir? Entonces, esa es la magia de los protocolos, que incluso los podemos implementar. Podemos tener como una herencia múltiple, podemos tener a lo mejor una estructura, que son nuestros datos que no van a cambiar. Eso es lo bueno de la programación orientada a protocolos. Y digamos aquí nuestro Flappy Bird, lo que hace es que es un pájaro y puede volar. Entonces, ya tenemos nuestro nombre, nuestra amplitud de frecuencia, si puede volar o no y a qué velocidad va. En este caso, como en el ejemplo lo muestra, el pájaro efectivamente puede volar y precisamente por eso tiene la velocidad de cuánto es a lo que vuela. Ese es uno de los clásicos ejemplos en los que podríamos ver, porque no es que la programación orientada a protocolos sea mejor que la de objetos, pero sin embargo es una forma avanzada de cómo vamos programando. Digamos, empezamos con una forma y esto simplemente es de otra forma. A futuro sería como funcional, viéndolo un poco más matemático, digamos como fdx, ydx, para hacer nuestro código funcional y darle una mejor amplitud a esto.